Emelec tendrá un duelo crucial en su objetivo de quedarse con el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana enfrentando al Deportes Tolima en el estadio Capuel. Con Facundo Barceló su principal carta de gol, Alexis Zapata, quien venía cumpliendo con destacadas actuaciones fuera de la lista de convocados por Ismael Rescalvo a la carrear molestias físicas, el tricampeón ecuatoriano se la juega hoy para mantenerse en la carrera por llegar a octavos de final. Y es que con la victoria que ayer obtuvo Bragantino sobre Talleres de Córdoba, la escuadra brasileña se adueñó momentáneamente del primer lugar en la tabla de Grupo G de la Copa Sudamericana 2021, siendo dos puntos de ventaja lo que le sacó al cuadro eléctrico. Por lo que Emelec busca un triunfo para estar más cerca de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El posible once de Emelec en el arco, Pedro Ortiz en defensa, Romario Caicedo, Marlon Mejía, Leandro Vega y Jackson Rodríguez. En el mediocampo, Dixon Arroyo, Sebastián Rodríguez, Brian Carabalí, Joao Rojas y Jefferson Caicedo y en delantera, Alejandro Cabeza. Deportes Tolima busca su primera victoria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana para seguir con vida en el Grupo G. Visita a las 5 horas con 15 a Emelec en el Estadio Capuel por la quinta jornada. El vino tinto y oro en esta fase solo ha logrado sumar 3 puntos de 12 posibles. Empató 3 duelos y perdió en una ocasión. Mantiene un bajo nivel goleador con tan solo 3 anotaciones, siendo dos de estas desde el punto penal. El posible once del Tolima, en el arco, Álvaro Montero, en defensa, Nilsson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera y Jason Angulo. Mediocampo, Juan David Ríos, Cristian Trujillo, Luis Miranda, Andrey Estupiñac y Hamilton Campas y en delantera, José Ortiz. El cuarteto arbitral será boliviano y estará conformado de la siguiente manera. Jerry Vargas, el central, José Antelo y Ariel Guisada, los asistentes e Ivo Méndez, el de emergente. Gracias por ver el video.